Ese tío vale para toda marcha. Lo mismo tener una Champions y te corta el pelo. Bueno, intentamos. ¿Cómo quieres, levanto o cuadrado? ¿Por qué? Al gusto del peluero. ¿Qué fuerte es? No sé. Improvisado. Improvisado. Yo no puedo afeitarme. Estoy improvisando. Yo creo que le queda mejor redondo. Si le redondeas un poco. ¿Redondo? Un poquito porque me queda muy cuadrado. No, pero es que es para hacer la línea. Ya después le tiro aquí, tranquilo. Imaginad con el otro lado. A ver, si lo sé tío me lo cortas a mí también. Le traje a mí que el que es cirujano y eso de los cortes entiende muy bien. Eso, eso, eso. ¡Más! ¡Ahí. Te vas a ir al que de abajo. Te vas a ir al que de abajo. Me pongo el que de abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!